Esta que por fin llegan ¿Está bien hermanito? ¿Ella me hizo el juego? Oye ahorita, ahorita me pasa el 7 Ok ¿Qué pasó brother? ¿Está bien? Mira por ese respiro que viste ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, no te preocupes Es más, ahorita voy a ver ¿Qué tal me estás quedando? Siéntese El partido está intenso Final del primer tiempo Hace rato que no vi un partido así Tengo hambre, ¿Qué pasó? Espera, espera un momentito Y ya vengo, no se preocupen Ya vengo Oh, me imagino que Sigue que está quedando Yeah ¡Pierda! ¡Ay ya la madre! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ay! Ey, huele como a quemado No, 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 esa es la vecina Que siempre se pone a quemar basura A esta hora Siempre es la misma vaina hermano No, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes Y ahora qué voy a hacer? Y ahora esto amanezco un hambre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ahhh! Y si compro la comida Y digo que yo la hice Soy un genio ¡Ja, ja, ja! Eso mismo va a ser Listo Así que voy a buscar mi pedido Pero estos manes no me pueden ver Por dónde puedo salir Ya sé por dónde voy a salir ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey, bro! ¿Y cómo está ahí? Juanito, estoy poniendo algo de fresco Hay que hacer Cuidado que te cae pues ¡Sí! Bebé, tranquilízate Yo te dije que yo te voy a llevar comida Yo te llevo aquí con los frenes ¿Qué pasa amor? Bueno, hermanos Lo prometí desde Judá ¡Ojo! ¡Te lo hiciste! ¡Ya! Me costó un poquitito Pero nada imposible Como se dice ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Vamos a ver Pero esto tiene un saborcito Así como a rey del piso ¿Cómo así? ¿Dónde mi talento? No, porque está demasiado bueno Es demasiado bueno Se cocina mejor que mi mujer Me alegro que le haya gustado De verdad que está muy bueno ¡Disfruten! Gracias rey del fish De verdad que son los reyes Me salvaron la vida Rey del fish, ya saben